...interpretar, ¿no? Así que está re fácil. ¿Está bien cinco minutos o alguna objeción con respecto a dicha, chicos? O no sé, ustedes digan, o sea, si yo estoy acá, tengo una finalidad a ayudarles en lo que ustedes quieran. ¿Yo les ayudo? Sí, sí, solamente publico prácticas. Esa práctica es la anterior, que pensé terminarlo y la de hoy que les he mandado, o ustedes tienen algún tema en específico que quieren que les ayude. O sea, ya depende de ustedes, pero planteenlo ahorita. Ahora planteen. ¿A respecto a lo del Pacífico? Ya. ¿Qué es lo que necesitan de la guerra del Pacífico, chicos? Para ayudarles, yo les ayudo en el problema. Recientemente puso lo de prácticas. ¿Sobre qué? No, no les estoy escuchando bien, disculpen. Profesor, ¿nos podría proporcionar una práctica sobre, además de este tema, sobre la guerra del Pacífico, por favor? Tengo una práctica de guerra del Pacífico, pero tengo que buscar, y eso me va a demorar, por lo menos hasta la salida, porque tengo que entrar a mis archivos, y mis archivos ahí tengo en mi correo. Uy, prácticas que he hecho ese día. Pero eso me va a demorar, chicos. Lo podría publicar. En todo caso, en todo caso, si quieren, yo les puedo ayudar en esto de la guerra del Pacífico, si ustedes quieren. Normal, les ayudo, pero así generales, obviamente que la guerra del Pacífico ya me demoras. Si quiera lo puedo hacer, está en dos clases, tres clases, para mí lo desarrollo tranquilamente. Pero les puedo ayudar en algunas partes de la guerra con Chile. ¿Qué dicen? ¿Eso o hacemos la práctica? No sé, depende de ustedes. Práctica nada más. ¿Ya quieren hacer la práctica? Sí, práctica. ¿Cómo se llama? La práctica. La práctica, entonces ya, búsquense y les doy cinco minutos, este, de cómo se llama, cinco minutos de, de, para que me resuelvan esa práctica. Me la van a hacer, este, la partida que les he dejado de independencia. ¿Estamos, chicos? Mientras, mientras les voy a hacer buenas preguntas de guerra con Chile, ¿ya? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo se llaman los dos tratados que se firmaron Bolivia con Chile? En la guerra, en la guerra. Antes de la guerra, obviamente. El tratado. Vergara. Y, y, bien. Y el otro. Walker. Walker Batista. Muy bien. El tratado Walker Batista. Muy bien. Sí, están bien, muy bien. Este, el presidente que instauró ese, cómo se llama, este, la, 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 cómo se llama el impuesto, ¿cómo se llamó? El enemigo de Chile. 10 centavos. Hilarion Daza. Hilarion Daza. Hilarion Daza. Claro, Hilarion Daza. Muy bien. ¿Cómo se llama el tratado en el cual se, se, es, una de las clases que decía que no se debía cobrar impuestos por 25 años? ¿Qué tratado es? Sí. Ajá. El último, pues. ¿Cuál es el último tratado? El último tratado, ¿cuál fue? Vergara o Walker? Walker, Walker. Claro, el tratado de Walker Batista establecía que no se debía imponer ningún impuesto por 25 años, ¿no? Pero que, este, no va a cumplir el Hilarion Daza, ¿no? El Hilarion Daza, amigo de Chile, enemigo de Chile. Así lo parecía. El amigo, no. El enemigo, ¿por qué? ¿Quién impuso los tres centavos? Claro, el enemigo, porque Hilarion Daza. Claro. Muy bien. Perfecto. Este, listo. Es básicamente, en general, les pregunto sobre la guerra con Chile. A ver. ¿Cómo se llama la última batalla de la guerra con Chile? Cosas pasiquitas, ya, por ustedes. La última batalla. La guerra de Tacna. ¿Cómo, cómo? La última batalla de la guerra con Chile fue. ¿Tacna? No, la guerra de Tacna, ¿no? La batalla de Tacna, ¿no? La batalla de Tacna, ¿no? La batalla de Tacna. La batalla de alternativas. Muy bien. Maricón. La famosa batalla de San Pablo o Huamachuco. Huamachuco. No se olvide. Huamachuco. Bien, Rachel. ¿Cómo se llama la batalla donde muere el niño héroe Néstor Batanero? Le estoy diciendo cosas puntuales de la guerra con Chile. Ya, siguiente batalla. ¿Cómo se llama la batalla donde los bolivianos nos traicionaron? San Pablo, San Pablo, del batanero. Bolivianos, ya. Muy bien, Rachel. La batalla de San Pablo donde muere Néstor Batanero. ¿Cómo se llama la batalla en la cual los bolivianos nos traicionan? Hay dos batallas. San Francisco, San Francisco. Muy bien, Diego Lima. En la batalla de San Francisco y la otra donde abandonan definitivamente la guerra. ¿Cuál es? Pregunta de examen. Cosas puntuales, chicos. Es más, lleva su nombre. La batalla de Alto. Alto de la Alianza. Claro, pues, razón. Te doy tu manazo. ¿Por qué se llama el Alto de la Alianza? ¿Por qué ahí los bolivianos han patado no definitivamente la guerra, si uno dejando la guerra solamente para quién? ¿Para tu mamá o para el Perú? Perú. Ah, pues. Pregunta, ¿qué otro nombre recibe la batalla del Alto de la Alianza? La batalla de Taj, 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 Taj. Otaní, llamada la famosa batalla de Alto el Sol, Alto el Sol. No te olvides, los mismos nombres. Pregunta, ¿después de qué batalla se inicia la chilenización de Tajna y luego de Arica? ¿Después de qué batalla? De la guerra con Chile. La batalla se llama la batalla del Alto de... Alto de la... Pregunta de examen. ¿Con qué batalla se tomó Tajna? ¿O después de qué batalla los chilenos tomaron Tajna? No hay razón, te voy a dar un manazo ahorita. ¿Después de qué batalla se tomó Tajna, pues? ¡Oy! La batalla de Taj. De Tajna. O también llamado Alto de la Alianza o Meseta de Intiorco o la Meseta del Alto el Sol. Perdón, la batalla del Alto el Sol. A ver, esta sí la vas a entender por lógica. ¿Cómo se llama la batalla por la cual los chilenos tomaron definitivamente Arica? De Arica. De Arica, pues. Y Tajna, ¿no crees? ¿Por qué crees que salieron a mechar en Tajna, Arica? Para defender, pues, la posesión, no su soberanía de los chilenos. Pregunta, ¿cuál es Tespichanga nivel colegio? ¿Cómo se llama la única victoria peruana en la guerra con Chile? Así, la única victoria, verdadera victoria. ¿Por qué le llaman verdadera victoria? Porque ahí se enfrentaron tropas preparadas. No las victorias de Cáceres, porque las victorias de Cáceres en Sangrar, Pucará, Marcabal y Concepción, no son victorias entre dos ejércitos. Son entre un ejército y... ¿Cáceres tenía ejército o tenía montoneros? ¿Qué tenía Cáceres? Montoneros. ¿Y los montoneros son un ejército preparado? ¿Son ejército preparado? No. No, no. ¿Cómo no? Y como no son ejército preparado, pues, ¿qué hicieron? ¿Cómo Cáceres obtiene victorias? No es que se enfrentaron directamente, sino que lo que hace Cáceres es... ¿Cómo se llama Cáceres? Lo que hace es agarrar a los montoneros y disponer un ataque sorpresivo a los chilenos. Después de atacar, ¿qué hacían? ¿Corrían? ¡Ah! Corrían, evidentemente. ¿Por qué? Porque no son ejércitos preparados como para enfrentarse. Pero sí hubo una batalla donde dos ejércitos peruanos, un ejército peruano, ¿no? Y un ejército, ¿cómo se llama? Peruano, boliviano y un ejército chileno se enfrentan directamente. Son ejércitos preparados. No son escarambusas. No son ataques sorpresivos, ¿no? ¿Cómo se llama esa única y verdadera batalla? Tarapacá. Claro, la batalla. Y después de la batalla de Tarapacá hay un cambio en los presidentes peruano y boliviano. ¿Cómo se llama? Los presidentes que cambian en el Perú. ¿Quién se va? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue Manuel Pardo y la Valle. Ah, te voy a dar Manuel Pardo y la Valle. Diego, no me falles. Prado. Estás bien y le estás pegando. Prado. Mariano Ignacio. Prado. 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 Ya, está aprobándonos, Diego. Mariano Ignacio Prado. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va ese señor? ¿A dónde se va? ¿A tu cuarto o se va a comprar armas a Europa y gestionarlas? Ah, Europa. Sí, sí. A Europa. Ah, te voy a contar algo. Prado se sale del Perú en una embarcación llamada de los Andes y se va para Nueva York. ¿A quién dejó el poder en el Perú, chicos? ¿A quién dejó el poder? A la puerta. A la puerta. A la puerta. A la puerta. Muy vieja. Tenía ¿cuántos años? ¿91 años? ¿Era el presidente más joven o más viejo? Más viejo. Más viejo. Pregunta, Exame, ¿quién es el presidente más joven que tuvo la vida independiente del Perú ya desde la época republicana, primer militarismo? Papi, no me digas que ala, ahí te doy tu pipinazo, no, 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 es, ¿cómo se llama? Vamos. Sala. Sala, Gary. Claro. Sala, Gary, Sala, Gary. Sala, a ver, papi chulos, a ver, regresando, ¿qué pasó a la puerta? A la puerta le dieron qué? Golpe de estado. Golpe, golpe de estado. ¿Quién le da golpe de estado? Vieronla. Vieronla. Vieronla, no. Vieronla golpe de estado. ¿Por qué le da golpe de estado? ¿A quién acusa? A Prado de que este señor Prado se había llevado, mejor atender, este dinero y que nunca iba a regresar. Obviamente que esto, cuando yo lo explico, no es total cierto, ¿no? El mismo Jorge Basadro Gromán en su libro habla de que Prado sí había gestionado la compra de armamento y que sí había, como se llama, incluso la gestión de la adquisición de, como se llama, de una nave para la marina peruana, pero esta no se concretó porque cuando María Ignacio Prado se encontraba en Norteamérica le llegaron noticias del Perú y de que en el Perú le habían dado vuelta a la puerta y que había tomado el poder Nicolás de Piero y que obviamente lo había acusado de traición y que la población va a apoyar a Piero. Por eso que dicen que Prado no regresa al Perú. ¿Por qué? Porque si regresaba al Perú, obviamente que Nicolás de Piero ni loco le daba el poder nuevamente. Porque simplemente lo seguía acusando a traición y lo podía matar. Por eso que según algunos dicen que Prado está visto como un traidor, pero evidentemente probablemente no lo haya sido, sino que se vio obligado a traicionar al Perú. Pero eso es obviamente una teoría más de la que existe, ¿no? Es relativo esto de la historia, pero obviamente que ha sido más popular la historia de que este Prado fue, como se llama, un traidor a la causa peruana en tiempos de guerra. El problema es que después de esta situación, pues el Perú a nivel terrestre ya no tenía nada que ganar. Incluso después de la batalla de Tarapacá, que obtenimos la victoria nosotros, no rotundamente en Tarapacá, pues tuvimos que dejar Tarapacá porque nosotros no teníamos los recursos para afrontar un nuevo ataque de los chilenos a Tarapacá. Los chilenos sí estaban bien armados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros escondimos nuestros, como se llama, cañones, por ejemplo, los enterramos. Pero al final los chilenos van a encontrar nuestros cañones y los van a utilizar contra nosotros posteriormente. Y como toda la campaña terrestre prácticamente la perdimos, los chilenos por mar avanzaron hasta llegar a donde a Lima. Y en Lima, ¿quién era el presidente? ¿Nicolás de qué? ¿De pipi, pipi, pipi? Nicolás de Piérola, pero Piérola, ¿qué hace a la llegada de los españoles? ¿Agarra, se queda, defiende, lucha o huye de Lima? ¿Qué dicen ustedes? Se va, se va. Se va, y obviamente, ¿quién va? En Lima es tomada por los chilenos. Ya no te voy a explicar de todo lo que ocurre en Lima, eso la debes de entender. Pero en un pueblito lejano se levanta, ¿quién? La Magdalena Vieja. ¿Quién es la Magdalena Vieja? El gobierno de la Magdalena Vieja, ¿quién? García, ¿qué? García. García Calderón. Muy bien, nunca se olviden. Entonces, ahora la secuencia, espero que esté grabada en tu mente. García Calderón. García Calderón es importante, ¿por qué? Porque a él pretendieron imponerle la paz. Hubo una imposición de la paz aquí en García Calderón. Esa imposición implicaba, mejor entender, que a bordo de una embarcación llamada La Cahuana, los chilenos le pusieron en la mesa los documentos para que García Calderón firme el Tratado de Paz, documentos que contenían la sesión territorial de forma definitiva de Tacna y de Arica. ¿García Calderón firmó ese Tratado de Paz o no lo firmó? No lo firmó. No lo firmó, pues, porque si lo firmaba, nunca hubiésemos recuperado Tacna. ¿Qué ha pasado después? Lo gomearon a mi pata García Calderón y García Calderón fue deportado, ¿no? Se fue. Lo deportaron los chilenos. No hay presidentes y recién en Arequipa, ¡puf! Apareció como Arequipa, ¿no? ¿Cómo se llama? La Arequipa León del Sur, pues, entre comillas, entre comillas, te digo, porque hay una mala cara que le dan a los Arequipa ellos en tiempo de la guerra con Chile, ¿no? Incluso en el CEPRA han hablado un poquito tratando de justificar cuando la realidad aparentemente no es eso. Se vuelve en Arequipa el gobierno de la resistencia. ¿Quién dirige ese gobierno de la resistencia? Vamos. Lizardo Montero. Lizardo Montero, ¿no? El presidente de la resistencia. Pero el punto es que alguien decía retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Quién era el que nunca se iba a rendir en la guerra? Y vendía gente, nunca se rindió. El único, uno de los militares. Que hace un momento ya te he hablado. ¿Quién es? No, Bolognesi no. Bolognesi ya murió. Cáceres. Cáceres. Cáceres, Cáceres, Cáceres. Cáceres, Cáceres. Cuando los chilenos tomaron ya Lima, Cáceres huye, porque en Lima, ¿quién es? Te hago una pregunta. ¿Había ejército en Lima o no había ejército? ¿Qué dicen ustedes? Cuando los chinos llegan, ya no hay. La séptima y la octava división que tenía el Perú se va a quedar en la famosa batalla de Rica. La séptima y la octava, la última división militar fuerte que tenemos nosotros, desapareció ahí. Y después de eso, ya en el ejército. En Lima, entonces, ¿quiénes salieron a defender? La famosa heroica reserva sale a defender Lima. ¿Y qué era la heroica reserva? Un grupo de ciudadanos, mejor entender, limeños, entre ellos jóvenes, campesinos, profesores. No campesinos, no es que todo, ¿no? Pero gente de la ciudad. Incluso acá sobresale ese niño héroe que le mencioné hace un momento, ¿no? Néstor Batanero, más o menos ahí tenía 12 años. ¿Y por qué es importante? Porque cuentan que dice Néstor Batanero, en Lima, está correteando, ¿no? Como los chilenos están entrando, matando gente. Y cerca del Morro Solar había una gran bandera, ¿de dónde? Del Perú. Este pata agarra, este chibolito agarra y dice, no los chilenos, no nos quiere quitar esta bandera. Entonces agarra y se va corriendo, se baja la bandera y se va corriendo. Y los chilenos lo corretean. Llega un cantilado, se envuelve con la bandera y se arroja. Choloc, 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 choloc. Cae del precipicio y no muere, se salva. Y así salvó nuestra bandera. Obviamente que los chilenos querían la bandera como trofeo de qué? Trofeo de guerra, ¿no? Claro que los chilenos no se lanzaron también, ¿no? Néstor Batanero lo único que le faltaba es sacarle el dedo a los chilenos y huir, ¿no? Al final, pues, Néstor Batanero va a seguir como niño. Imagínate, a los 13 años, ya más o menos en la batalla de San Pablo, lo van a matar a ese Néstor Batanero, ¿no? Imagínate, 12 años, 13 años ya en guerra. Tú, 12, 13 años agarrando de tu piel. En fin, la diferencia, ¿no?, de los tiempos. La heroica reserva que muere, pues, en Grimas, simplemente es ese conjunto de ciudadanos que salieron a defender. Bueno, regresamos. Cáceres está peleando en las zonas de la sierra. Evidentemente, los chilenos lo van a corretear, pero Cáceres, pues, sorprendentemente, pues, tiene que haber grandes victorios por el conocimiento de la geografía que maneja el país, del apelativo del brujo de los Andes. Con esta, me gusta agarrar en colonia. ¿Quién era el demonio de los Andes? ¿Quién me dice? Te respeto. Vamos. No que te olvides. ¿Alguna vez te van a hablar de ese señor, el gran demonio de los Andes, en comparación? Abelino Cáceres es el brujo de los Andes. Pero en sociedad colonial, olvídate de la república, estamos hablando de colonia, había un señor llamado el demonio de los Andes. ¿Y por qué le decían el demonio? Porque este pata no moría. Y en el tiempo de la colonia era, estuvo apoyando a quién? A Gonzalo Pizarro. ¿Quién era Gonzalo Pizarro? Gonzalo Pizarro era el hermano de Francisco Pizarro. ¿Qué había pasado? Que Gonzalo Pizarro se había levantado contra la misma España. Si alguna vez en el examen te preguntan, ¿cómo se llama el intento español de querer separar España de las colonias? La mayor parte de los intentos que se van a dar, obviamente, son a finales de la época colonial, donde los criollos son los que luchan contra España, no junto con los indígenas. Antes de eso, los indígenas, ejemplo, Tupajamaro. Pero en la época ya del mejor momento colonial, surgieron españoles que buscaron, ¿cómo se llama? separarse de España. Y el primer intento lo va a hacer el señor Gonzalo Pizarro, con la famosa rebelión de los encomenderos. Porque el rey de España, Carlos I V, cuando creó las leyes indias, en ese documento había, mejor entender, había una norma que decía que se eliminaban las encomiendas. Las encomiendas que, evidentemente, habían hecho ricos a muchos españoles. Y que ahora, pues, ya no iban a tener esa merced real, porque España, pues, ya lo había eliminado. Entonces, los encomenderos directamente afectados, ¿qué habían dicho? Pues, Jesús, ¿no? Nos están quitando este beneficio. La corona española, a pesar de que nosotros hemos luchado para, en el tercer viaje con Pizarro, hemos acompañado. No, no, no. Hay que revelarnos. Y desconocemos las leyes indias. Las leyes indias traían al primer virrey del Perú. ¿Quién era el primer virrey del Perú? Y Blasco Núñez de Vela viene a imponer las leyes indias. ¿Pero quién se lo van a echar? El que no quería reconocer esas leyes indias porque los perjudicaba. ¿Quién era ese señor? Gonzalo. Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro lo busca a Vela y lo terminan degollando a Vela en Quito, ¿no? En la famosa batalla de Iñakuito, donde lo matan a quién? A Vela, el primer virrey del Perú. Y Gonzalo Pizarro sigue luchando, junto con quién? El gran Francisco de Carvajal, más conocido como el demonio de los Andes. Pero yo nunca te olvides lo importante de ese intento, ¿no? Intento español que se parece de España. Bueno, dejando eso de lado, regresando acá, Andrés Abrino Cáceres es el brujo de los Andes, ¿no? Gran reconocimiento que se ve a ese señor. Obviamente que dice que este señor gestiona el apoyo a Arequipa, pero que Arequipa le da las espaldas. Pero él sigue aguantando en la sierra, pero al final, pues, es incluso derrotado Cáceres. Pero correteado, ¿no? Pero ya, los chilenos ya no habían llegado solamente a Lima, sino que habían llegado a lo más profundo del Perú, a este señor. ¡Oh! ¡Oh! Ahí adentro. O sea, habían llegado hasta Cajamarca. Por eso que en la famosa hacienda de Montaigne, ¿quién va a dar el famoso grito de Montaigne? En su propia hacienda, ¿quién? El señor. Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. ¿Por qué es importante eso? Porque es el primer manifiesto de paz por parte del Perú. Por eso, pero el anterior manifiesto, no fue un manifiesto de Perú, sino que fue una imposición. Este sí es el primer manifiesto, y así termina la guerra con Chile. ¿Se acabó? Muy bien, tenemos media hora para revisar esa práctica. Ya te doy dos minutos, tres minutos ya para que revises algunas preguntitas, lo marques, porque son relativamente sencillos, ¿ya? Ok, tres minutos. Treinta y tres. Recibo esta práctica que lo he colgado, chicos, en el grupo. Gracias. 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 Pichangaza. Por si acaso, esas preguntas no las he desarrollado. Algunas son de exámenes de admisión, así es que no hay ningún problema. A ver, empezamos con la primera pregunta. Miramos y marcamos. Las ciudadanas del país, es como a modo de recorrer, las ciudadanas del país fue creada, me están escuchando, ¿no? Por favor, confirman, ¿sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Empezamos. Las ciudadanas del país fue creada en tiempos de Kevin Ray. Nunca te olvides. Dado, dado. David Ray era un Gil. Dado. Muy bien, amigo. Gil, Gil de Taguada y Lemus, ¿no? Nunca te olvides que las ciudadanas del país se encargaron de ver asuntos, ¿qué? Asuntos políticos, económicos, sociales y alternativos. ¿Culturales o científicos? Cuéntanos dos, al final. ¿Culturales? No, no es culturales. Asuntos que, sí, 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 sí. Científicos. La sociedad de amantes del país está encargada de ver asuntos políticos, económicos, pes, científicos. Y, ¿por qué no, al final, culturales y científicos? Porque la sociedad de amantes del país tenía un objetivo. Enseñar a quién? Al criollo a amar el país. Pero, ¿cómo iba a enseñar al criollo a amar el país? A través del conocimiento de los recursos que tenía el país. En el Mercurio, Pera, no había mucha información, por ejemplo, de los recursos que había en el Perú. Aparte de las ciudades liberales, era un llamado, ¿no? Oye, criollo, mira, oye, el Perú es un país bien rico. Tiene full recursos, ¿no? España, a comparación del Perú, pues, no. ¿Cómo se llama? No, no puedes comparar, pues, ¿no? El Perú, pues, es más rico, ¿no? Un ejemplo de eso, pues, ¿te acuerdas que había un intervencionismo español-Latinoamérica? Porque los españoles prohibían que se siembre olivo y se siembre evita que en el Perú, porque el Perú producía mejor, debido a que la posesión geográfica y la tierra en la cual se encontraba, pues, producía mejor que lo que producían los españoles. Y es un claro ejemplo, pues, que hoy tenemos, pues, el mejor pisco, ¿no? A comparación del aguardiente que manejan los españoles, ¿no? Entonces, nunca te lo he dicho esto. El Mercurio de Perú no fue editado por primera vez por... Hipólito, no, no, no. No, no, no. ¿Quién edita el Mercurio de Perú? Guillermo del Río. Nunca te lo he dicho. Es el editor del Mercurio de Perú. ¿Ok? No es Hipólito. Ya Guillermo del Río es el editor del Mercurio de Perú. La base de la Sociedad Amantes del País, ¿cuál fue? Sociedad. La Academia de Filadormónica. Muy bien, primero tienes que marcar la Academia de Filadormónicas. Tal vez, si es que no exista academia, recién podrías marcar sociedad por dos cartas, pero es Academia Primera. Esto está fácil. La Sociedad Amantes del País tuvo como objetivo principal. Ya te he dicho, simplemente. Gracias. Muy bien. Realizar actividades que condenan el conocimiento de sus territorios y sus recursos. Te hago una pregunta. ¿A través de qué conocimiento enseñaban esta riqueza del Perú o de los críos? ¿A través de qué conocimientos? ¿Económicos, políticos, científicos? ¿Qué dicen ustedes? Científicos. Claro. Científicos. Muy bien. Científicos. Cierto. Ordenó la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias. Esta es una clásica. Carlos Taztero. Amad y Juniet. Amad y Juniet. Muy bien. Manuel Amad y Juniet pregunta, ¿por qué se expulsó a los jesuitas? ¿Cuál fue el motivo de la expulsión de los jesuitas? Muy bien. Voy acá. Muy bien. Te voy a decir. Hay dos motivos. Un motivo europeo y un motivo americano. ¿Estamos de acuerdo? El motivo europeo rápidamente es que, por ejemplo, en España, en Europa, perdón, y en España también, habían producido varios motivos dirigidos incluso por quién? Por los famosos jesuitas. ¿Estamos de acuerdo? Uno de esos motivos más famosos fue el famoso motín de esquilache. Si alguna vez te preguntan, pues, este es el motín de esquilache. Y no solo eso, sino que también había motivos americanos por el cual el rey Carlos III quería evidentemente expulsar a los jesuitas. Uno, que estos jesuitas habían acumulado un gran poder sexual o poder económico. Disculpame Dios. Disculpese. ¿Poder económico? Y también habían tenido un poder, ¿qué cosa? Espero que no me mate un rayo el señor más noche. Un poder, ¿qué cosa? ¿So? ¿So, so, so? ¿So, so, so? ¿So, so, so? Por eso que el rey Carlos III dijo, no me conviene tener a poderosos en América, ¿no? Poder económico, como la riqueza es poder social. El pueblo está con ellos, no me conviene tener. Y sumado al motivo europeo, el motín de esquilache levantamientos que hay en Europa, Carlos decide expulsarlos. Esos son los motivos. En América, ¿cuál fue el pretexto? El pretexto fue la imposición de impuestos aquí a los jesuitas, ¿no? El rey le dice, pues ustedes jesuitas, como tienen, como se llama poder económico, como la riqueza tienen bienes, pues un ejemplo de ello, pues está el diezmo, ¿no? Pues tienen que pagar, pues entonces es mejor tener impuestos también para la corona española. Obviamente que los jesuitas le dijeron, ¿sabes qué rey? Nosotros no te hacemos caso a ti, nosotros hacemos caso aquí en el Vaticano, ¿no? A Roma, entonces, como los jesuitas se negaron a pagar, entonces el rey Carlos III usó eso como pretexto para su expulsión. Pero obviamente no es la causa. La causa de la expulsión fue los motines en Europa, sumados al poder que tenían en las colonias los jesuitas y que eso no gustaba para nada al rey de España. El pretexto fue el no pago de los impuestos que había impuesto Carlos III a través de las reformas románicas. La carta a los españoles americanos fue escrita por Juan Pablo Vizcarra Guzmán y publicada en el Perú por... ¿Quién publicó? Francisco Miranda, Miranda. Nunca te olvides que Francisco de Miranda es el revolucionario universal. Estos son muy fáciles, ¿no? El primer precursor ideológico del Perú fue Juan Pablo... Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Sí, fue el precursor, dice ahí. ¿Quién fue el creador de la patria continental pidiendo ayuda a los ingleses para emancipar el Perú? ¿Quién? Nada más y nada menos que el mismo Vizcarra Guzmán. Vizcarra Guzmán decía, ¿sabes qué decía? Decía que el Perú va a lograr su independencia solamente con el... Por sí solo no lo podrá hacer, sino con el apoyo de Inglaterra. No, Vizcarra Guzmán decía. Muy bien. Dice, difundió la Carta de la Declaratoria de los Derechos del Hombre y Ciudadana. Nunca te olvides que hay un documento universal, ¿no? De la Revolución Francesa, que es esta carta. La Carta de los Derechos del Hombre y Ciudadana fueron promulgados el 26 de agosto de 1789 en Francia, donde se establecen ideas de libertad y de la vida, ¿ya? Claro que esas ideas de la libertad y de vida no nacen en Francia, sino nacen en la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Y nunca te olvides que fue antes la independencia de las 13 colonias. Y después la Revolución Francesa y último fueron la independencia de las colonias de Sudamérica. Nunca te olvides, ¿ah? Esta carta, que es un documento, va a tener que llegar también, mejor entender, para ilustrar a los criollos acá en América. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente esta va a ser traducida por quién. ¿Antonio qué? ¿Antonio? ¿Antonio? Nariño. Nariño. Nunca te olvides. El narizón ese mete sus narices. No sé cómo te vas a recordar. Trae la carta. Criticó la muerte de Tupajamaru II por parte del Virreja Oregui. Esto es una clásica que también puede venir. Entonces, ¿quién criticó la muerte de Tupajamaru II por el Virreja Oregui? Tú sabes que el Virreja Oregui está íntimamente ligado a una rebelión. Esa rebelión es nada más y nada menos la de Tupajamaru II, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, hay alguien que le va a escribir un elogio a ese señor. Nunca te olvides, este pueden preguntarte. Se llama Barquíja Enrique de Carri, 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 Carri. ¿Hablén? Carri. Carri. Ojo, no es cualquier cosa esto. O sea, esto sí te deberían preguntar. Hay cosas que no deben preguntarte, pero hay cosas que sí pueden preguntarte. Barquíja Enrique de Carri, ¿era de dónde? ¿De dónde era? ¿De dónde? De tu país, pues. ¿Era de dónde? ¿Puneño o limeño? No, no, no. Barquíja Enrique de Carri. Francisco de Miranda sí era venezolano. Pero Barquíja Enrique de Carri, ¿qué cosa era? ¿Puneño o limeño? ¿Puneño? Limeño. Y este señor, mira, para que nunca te olvides de él, escribió una obra, que es un texto donde escribe, es el título de ese texto, se llama El Elogio al Virrey, ¿no? Agustín de Jauregui, ¿no? En el cual es precisamente, no es que lo va a elogiar así, ¿no? En el sentido estricto de un elogio, sino que va a utilizar inteligentemente palabras para cuestionar a ese Virrey Jauregui. En algunas partes satiriza a Virrey Jauregui, habla de la moralidad del gran Jauregui, ¿no? Como decir Jauregui, fue tan grande intelectualmente que no, mejor entender, que no podía diferenciar al ser humano indígena del ser humano español. O fue tan grande que no pudo contener rebeliones indígenas, ¿no? Habla en el elogio del Virrey Jauregui, habla un poco del derecho natural, ¿no? Donde Vaquígeno Carrillo dice, pues, ¿qué diferencia puede existir entre un español, un mestizo y un indígena? Al final, todos son seres humanos. Esas ideas que actualmente son cosas conocidas en aquel, entonces, era algo, ¿cómo te puedo decir?, algo innovador, algo nuevo. Por eso que son precursores. Vaquígeno Carrillo, pues, uno de los grandes ideólogos también de la, ¿cómo se llama?, de la independencia. Por eso es ideas de contenido ilustrado, por ejemplo, ¿no? Ideas nuevas, y para que, por ejemplo, el español, pues, no decir, está loco, ¿no? ¿Cómo vas a comparar a un indígena con un español, ¿no?, que culturalmente es más avanzado, ¿no? Pero obviamente Vaquígeno Carrillo, pues, es, ¿cómo se llama?, el autor de este elogio, a este Virrey Jauregui, también. En una parte de su obra, pues, cuestiona al señor Tupajamargo II, ¿no? Bueno, siguiente. No te olvides, ¿eh?, el ojo, Vaquígeno Carrillo. Claro que hay tres importantes precursores, hay más, ¿no?, pero entre los tres que pertenecieron a los asociadamente del país fueron Toribio Rodríguez de Mendoza, este, y Polituna, ¿no?, y Vaquígeno Carrillo. Entre esos tres, ¿quién es el más importante, Vaquígeno o Toribio? ¿Qué dicen ustedes? Vaquígeno. Vaquígeno Carrillo. Muy bien. Señale, dice, ¿cuál de los siguientes? No es una conspiración limeña. Respuesta, chicos, chicas. Fuldenses. ¿Cuál? ¿Cuál? Fuldenses. Fuldenses. Porque los fuldenses pertenecen a dónde? A la revolución francesa. Muy bien, muy bien, a la revolución francés. Y pregunte, y los demás, profesor, tienes, por ejemplo, a los fernandinos que fue dirigido por el que dirigió la Facultad de Medicina, llamado de Sanfer. ¿Sanfer? San Fernando. Sí, Fernando. Claro, por eso se llama San Fernando. Es para que ustedes entiendan sobre las conspiraciones limeñas. O sea, rápidamente, no hay sé qué para el sagar. Ya, este, las conspiraciones no son levantamientos militares, pero sí era un grupo de individuos que se reunían y que buscaban que se dé esos levantamientos tarde o temprano. Por ejemplo, nunca te olvides de ese señor, ¿no? José de la Riva Agüero, por ejemplo, es conocido como el caudillo de las conspiraciones limeñas. Importante, esa señora. José de la Riva Agüero, por ejemplo, le enviaba cartas aquí en San Martín. Por eso, cartas donde le declara su amor, seguro, ¿no? Mañoces. No, no, no. Le enviaba cartas para avisarle a San Martín cuál es la situación del Perú. Y dos, que también le invitaba a San Martín a que venga con su movimiento al Perú, ¿no? Que llegue, que sí va a haber apoyo si es que él decide venir al Perú. Cuando te pregunto quién es el caudillo de las conspiraciones limeñas, tú vas a ir a José de la Riva Agüero. Así como hay conspiraciones, también existen conspiraciones incluso de los miembros del clero, del bajo clero. Y también la conspiración de los conventos. Hubo una conspiración oratoriana que se realiza en un convento llamado el Convento de San Felipe Neri. Bueno, no creo que te pregunte. Y el de Círculos de Abogado, que por ejemplo va a estar conformado, ¿por quién? Por Manuel Pérez de Tudela. Y quién es Manuel Pérez de Tudela. Nada más y nada menos que el que redactó el Acta de la Independencia, por ejemplo. Ahora, acá falta la conspiración más importante. Y esa es la que sí o sí tienes que tener en tu cabeza. Si te preguntan a ti cuál es la conspiración limeña más importante, es obviamente que es la conspiración de los carolingios, así se llama. Esa conspiración de los carolingios, nunca te olvides, ¿por qué es importante? Porque se va a levantar en un convictorio, en el convictorio de San Carlos. No te olvides que el convictorio de San Carlos, pues de ahí el nombre de carolingios. En San Carlos, ¿quién va a ser el gran maestro, el famoso cura? ¿Elvis Condori o Toribio Rodríguez de Mendoza? Y Toribio Rodríguez de Mendoza. Muy bien, ¿y Toribio Rodríguez de Mendoza era formador de qué? ¿De Stripper o de Poros Ceres? De Poros Ceres. No, no, nunca te olvides. Cuando te pregunte, ¿quién es el maestro de Poros Ceres? Toribio Rodríguez de Mendoza. Dirigió la conspiración más importante de todas, la de San Carlos. Muy bien, la rebelión, ahora vamos. Una vez que pasan o algunas conspiraciones triunfan, va a haber obviamente el momento propicio para que se levanten las armas. Y esos son los levantamientos de los próceres. A esto nos vamos con las rebeliones. Hay rebeliones en el 11, en el 12, en el 13 y en el 14. La más importante de esas rebeliones son las del 14, la de los hermanos Angulo y Pumacawa. Pero también hay otras rebeliones que por acá están, para desarrollarlas. Las rebeliones que se dieron en Tazna, ¿cuáles son? Ana. Ana. Antonio de Sela y Pallardelli, 1811 y 1813. Si me preguntan, ¿por qué se levantaron en Tazna? ¿Qué me responderían ustedes, chicos locos? ¿Por qué se dieron en Tazna? ¿Por qué no en otros lados? ¿Por qué necesariamente hubieran que levantarse en Tazna? ¿Es una serie heroica? No sería heroica todavía, ¿no? Todavía no sería heroica. ¿Pero por qué? Aquí me dice. La pregunta es, la respuesta es sencilla, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque Tazna era, mejor entender, estaba relacionado con qué. ¿Con qué? Con el Río de la Plata. Lo que querían, el Río de la Plata. Río de la... Iba a dibujar a G, ya no importa. Muy bien, el Río de la Plata, sorry. Ya, eran ataques coordinados porque el objetivo era tomar el alto qué, el alto qué, lo que está en medio. El alto, el alto, el alto, el alto P, el alto. Claro, pues. Te acuerdas que te he dicho que Lima estaba coordinado con Argentina, pero también Tazna, pero aquí hubo ya levantamientos. El objetivo, tomemos el alto Perú. Dos ataques coordinados se dieron. Por eso que los levantamientos se hicieron en Tazna. La de 11 y 13, porque eran coordinados con Argentina. Ambos enviaron tropas. Ambos fueron un fracaso, obviamente. ¿Por qué me interesa eso? ¿Por qué? Porque cuando San Martín quiere venir al Perú, dijo, al Perú hay que ir por mar. Y claro, San Martín viene al Perú por mar. Y no viene por tierra. ¿Por qué? Porque San Martín dijo, anteriormente ya hemos hecho campañas al Perú por tierra, que fueron un fracaso. Ejemplo, la del 11 y la del 13. Por eso que San Martín dijo al Perú, ¿por dónde? Por mar, no por tierra. Nunca te olvides. Juliana, Julián, Peñarán y Calorón de la Barca participaron en la rebelión y fueron derrotados en... Pregunta, Jardín. Vamos. ¿En qué? ¿En dónde? Vamos. Están hablando del segundo levantamiento del 13. Fueron derrotados por qué? Fácil, nunca te olvides. Se levantaron en el levantamiento de Pallardelli y la batalla donde son derrotados es la batalla de Camiera. La de Cela es la del 11. Cela, la que más se pone aquí arriba, la batalla se llama Huaki. Y la del 13 es el levantamiento de Pallardelli, Enrique Pallardelli y Julián Peñaranda. Y la batalla en la cual fueron derrotados por la batalla de Caca. Cami, 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 Cami. Camiera. Muy bien, dice Mariano Melgar participa en la rebelión de los y es capturado en la batalla de Pichanguita. Esto ya es para pasarnos. ¿En qué batalla? Es capturado y en qué rebelión participa. Dado, Dado. Dado, Payardelli, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, ya para recordarte la más importante de todas las rebeliones es la de 1814, la de los hermanos Angulo y Pumacawa, ¿no? Claro que el que dirige esto no fue Pumacawa, sino fue los hermanos Angulo. Claro que posteriormente Pumacawa se hace fuerte. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacawa y un grupo de intelectuales tomaron la audiencia del Cusco, lo desactivan y forman una junta de gobierno en el cual la preside Pumacawa. Pumacawa dice entonces, como a mí me gusta la guerra, entonces él dice vamos a ir a atacar tres puntos. Atacamos Huamanga, ataquemos el Alto Perú y ataquemos Arequipa. Hay que hacer el sur nuestro, ¿ya? Con eso el Alto Perú tomamos, tenemos detrás al río de la Plata. Entonces tenía toda esa serie de adjetivos, ¿no? Y para Arequipa pues viene el mismísimo Pumacawa y ya sabes, ¿no? Esta campaña sobre Arequipa hace que Pumacawa gane en Arequipa la, ¿cómo se llama? La batalla de Apacheta y de ahí Pumacawa se va para Puno. Y obviamente ya se había unido Melgar y Humachiles son derrotados, ¿no? Pero nunca te olvides, ¿no? Ahora, pues era obvio que aquí no iba a ganar en Arequipa, pues porque no había contingente español en Arequipa. Ya te he dicho que anteriormente en la colonia, no sé si alguna vez te enseñé en la rebelión de los Pasquines, ¿ya? En la rebelión de los Pasquines, por ejemplo, interesantísimo, ¿no? Despierte el León del Sur, ¿no? Antes, pues Arequipa era considerada como una ciudad fidelísima, ¿no? Arequipa era una de las ciudades más leales y fieles a los españoles. No había levantamientos, ¿no? El único, tal vez, levantamiento que encendería ese León del Sur sería la famosa rebelión de los Puneños o Pasquines. Vamos. Pasquines. Muy bien. Cela, esto ya te he dicho, ¿no? Cela quiso coordinar su levantamiento con Balcarce y Castello y tomar el Alto Perú, pero fueron derrotados en Guaqui en tiempos de que Virrey. Fácil. Claro, claro. ¿Y a quién estaba en el Alto Perú? Hoy bien hecha. Estábamos bien. La rebelión que está lleguando por el abuso de los españoles en las plantaciones de marihuana, digo, de tabaco. ¿Quién es? Vamos. La rebelión del tabaco es conocida también como la rebelión de los alcaldes. La rebelión de 1812. ¿En qué? ¿En dónde se dio? Ya, te ayudo para los que no saben. Mira, Tocono. Mapa del Perú. Tres. Ok. Muy bien, papi. Para los nuevos. Mapa del Perú. ¿Cuántos levantamientos hay en Tarno? Hablen. Dos. En el once y en el trece. En el catorce, ¿dónde se levantan? En Cusco. Mateo Pumacagua y los hermanos Angul. Y en el doce, en Guánuco. ¿Quién se levanta en Guánuco? En su castillo. Un patacrespo. Ahí está tu patacrespo. Juan, Crespo y Castillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo cuentas? Once. ¿En qué año se levanta? Doce. Doce. O once, doce, trece, catorce. La que es más importante es la del catorce. Es lo único que me está preguntando. ¿Cuál de todos es la rebelión? Estos están coordinados con el río del Bratis, que no hay ningún problema. La de los hermanos Angul. ¿Qué es la del doce? Es conocida como la rebelión de la marihuana o del tabaco. Chicos. Habla, habla. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Y también conocida como la rebelión de quién, de quién, de los al-al-al-al. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Las batallas, ¿cuáles son? Acaban de haber batallas. Evidentemente que todos, escúcheme, todos los movimientos del once, el doce, el trece, el catorce, todos terminaron siendo un fracaso. Tal vez la única que tiene alguna batalla triunfada es la de Crespo y Castillo en una batallita, pero al final también es derrotado, ¿no? Y la de, ¿cómo se llama? La de Pumacagua en Arequipa, en la batalla de Apachete. Pero al final también es derrotado. O sea, todas terminaron siendo derrotadas. ¿Cómo se llama la última batalla en la cual derrotaron? Creo que a ustedes se llama la famosa batalla del Puente de Ambo. ¿Ahí qué pasaron? Claro, pues, a este Crespo y Castillo se le ocurre pelear sin armas, ¿no? Solamente ir con sus herramientas de trabajo. Mujeres, ¿no? Con ondas, ¿no? Fueron a pelear, ¿no? A tirar piedra, la típica, ¿no? A poder tirar piedra, ¿no? Evidentemente van, sorprenden a los españoles en Huánuco, en una batalla que se llama la batalla de Huayupá pagana. Los españoles regresan con contingente militar y, pues, evidentemente, no van a poder contra las armas españolas, ¿no? Ellos no tenían armas. Dicen que había un arma, pero que no funcionaba. Pero, pues, fue un levantamiento más agrícola, ¿no? Relacionado al tabaco, ¿no? No un levantamiento independista. La batalla en el Puente de Ampo pertenece a qué rebelión? Fernaninos, Juan Crespo, Arrequio Pallardelli, ¿cuál, cuál, chicos? Respuesta. Juan Crespo. Juan Crespo. Juan Crespo. Juan Crespo y Castillo. ¿Se acabó? Tengo siete minutos. La primera reunión separatista en la ciudad de... Estamos hablando de la rebelión próceres. Muy bien. Las batallas de Huanta y Manatal son derrotadas, Vicente González, en la expedición sobre... Las batallas que fueron derrotadas. Oye, me está hablando sobre... ¿Sobre qué? Sobre la batalla... Están hablando del levantamiento de los hermanos Angulipo y Pumacau. Cuando Popo acaba, dijo, vamos a tomar tres, ¿no? Alto Perú sobre Huamanga y sobre Arequipa. Obviamente, ¿no? La de Huanta y Matara son derrotadas, Vicente González, Vicente González. ¿En qué expedición? Sobre Huamanga, Huamanga, Huamanga. Sobre Huamanga. Se acabó. La batalla de Apachete y Arequipo en Chile pertenece a la expedición sobre... Arequipa. Arequipa. Sobre Arequipa. Prosor, pero termina en Puno, pues. ¿Cómo va a ser el equipo? Claro, es que la expedición solamente eran tres Las tres tropas enviadas sobre Alto Perú sobre Aguamán y sobre Arequipa Claro, para terminar el mismo ejército que se dirige a Arequipa y llega a Pulo La expedición dirigida por José Pineda del Cura y de Alfonso Muñeca se hace en y son derrotadas en la batalla de ¿en qué campaña? ¿En qué campaña? En Alto Perú y son derrotadas en la batalla de Chacachaca Chacaltay Fue enviada a la prisión de Chacachaca de Panamá y muere en julio de 1821 Esto es totalmente idoso Yo sé que los profesores enseñamos eso normalmente No, muere en 1821 El único que cuando se muere hasta por la luna en Chacachaca de Panamá está muriendo el primer prócer que se levanta en Tacna Evidentemente es una duda si realmente muere en julio de 1821 porque si tú buscas en internet por ejemplo a Antonio Sela le dicen que muere en el año de 1919 pero los libros dicen en el año de 1821 de buenas fuentes de que no mueren En fin Pero ¿cuál sería entonces Antonio Sela? Es el que dicen Claro, cuando San Martín proclama la independencia él está muriendo ¿En dónde? En Panamá ¿Debido a la invasión de Napoleón en España y en América se empezaron a formar juntas de gobierno siendo la única que llegó a triunfar? ¿Cuál? De Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires ¿Cómo se llama? Las juntas de gobierno fueron subjugadas ¿Por qué Virre y Jardín? Fernando de Ah, Juan de Oscar Muy bien, no me falléis con esta ¿Cómo se llaman las juntas gobernativas en América? ¿Cómo se llaman las juntas gobernativas en América? En el año de 1809 y en el año de 1810 Muy bien, Chupaki, muy bien Y la de 1810 1810 Fácil, fue la primera por las corrientes libertadoras fue Chuchera La corriente libertadora del norte Cara, 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 cara Caracas, Caracas Caracas Y la de corriente libertadora del sur Buenos Aires Buenos Aires ¿Cuál de esas dos juntas que crearon las dos corrientes? Proclama la independencia en Perú Buenos Aires Buenos Aires ¿Cuál es la más sufrida? ¿La de Buenos Aires o la de Caracas? Caracas 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 No sé si en algún seminario les ayude con eso Creo que sí No, no me acuerdo muy bien Para defenderse Ahora, evidentemente Si acá en las colonias se habían juntas ¿Era por qué? ¿Aprovecharon el pánico de que España estaba en una guerra? ¿Por qué España había sido invadida? ¿Por quién? ¿Por los extraterrestres o por Francia? Por Francia Muy bien Por eso que los españoles dijeron Vamos a hacer la resistencia, ¿no? Y formaron también juntas Para expulsar a los franceses ¿Cuáles son estas juntas? Dice para defensores De la invasión de Napoleón Una parte de España Se crearon juntas de gobierno Y el orden correcto del funcionamiento fue Fácil El último cuerpo Caca, caca, caca El último cuerpo Cádiz 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 La famosa corte de Cádiz De 1812 Esta corte de Cádiz O una corte constituyente Que va a crear una constitución La constitución de Cádiz De 1800 ¿Qué cosa? ¿12 o 2? ¿1800 qué? ¿1800 qué? ¿2? ¿2? Claro Vivo, 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 vivo ¿Cómo se llama? Los españoles dijeron Colón, desayúnenos por favor Expulsarlos Francés La muerte de los españoles O sea, después de tantos años De cómo se llama Crueldad en las colonias Pues esta vez ellos invadidos Querían el apoyo de las colonias ¿No? A través de los impuestos Y a través de que Algunos criollos también puedan Enviar o participar De las guerras Para independizarse de Francia ¿No? Y no hacen cantidad de promesas A los colonos Y algunos pues vamos a Van a cumplirse ¿No? Por ejemplo El impuesto de la derrama Que era para las guerras de España Se da Al final Esta constitución Que nos dan Con la finalidad De que nosotros Apoyemos Porque esa constitución Establecía La evolución De ciertas formas De explotación ¿No? Que tenían ¿Para qué? Para que Los españoles Digan Oye, colono Mira Ya te estoy quitando Las explotaciones Ahora apóyeme ¿No? Esa es la constitución De Cádiz Pregunta ¿Entró en vigencia Esa constitución O no? ¿Qué dicen ustedes? No No, no, no Muy bien Se conoce como el nombre Del calvario De la revolución americana Caracas ¿Casa? Caracas Sí, Caracas Ya hemos dicho eso Fácil La promulación De la constitución Liberal La que te he dado Liberala Obviamente Esa es porque Será liberal Obviamente Que va a romper Con lo conservador Entre ellos Lo liberal Sería pues eliminarlas Como se llama La mita Por ejemplo Eliminar las formas De las olores Dice Fue la obra más importante De que la Junta de España La Junta de Cádiz La Corte de Cádiz La Asamblea de Cádiz La Junta de Napoleón La promoción La constitución Fue la obra más importante De alojo ¿La Junta de Cádiz? ¿La Junta o la Corte? Corte Corte Se fue abolido Porque Pregunta Cuando los españoles Fernando VII Cuando los españoles Expulsaron ¿Cómo se llama La batalla En la cual Expulsan definitivamente Los españoles A los franceses La famosa batalla De la V De la Vitoria Entonces ¿Quién regresó A ser rey de España? Fernando VII Pregunta ¿Y Fernando VII ¿Qué hizo? ¿Reconocía la constitución O lo abolió? ¿Lo abolió? Lo abolió ¿Lo abolió? ¿Se acabó? Chicos No tengo tiempo Para más Me faltan Algunas preguntitas Voy a tratar De dejar las claves Terminando la sesión ¿Cómo se llama En los mensajes? Ya chicos Para que lo revisen ¿Sí? ¿Ok? Sí Profesor ¿No tendrá una práctica De presidentes? Sí Esta práctica De presidentes La voy a mandar ¿Les doy? ¿Cuándo? A ver Me parece Si les voy a mandar A todos El día Viernes Puede ser O el día jueves Les mando esa práctiquita A través de su A través de quién De Rachel Creo que Rachel Te voy a mandar a ti O si no me pides El día viernes Yo te mando Porque voy a hacer práctica De presidentes Para todas las clases Y con sus clavecitas Les voy a mandar ¿Ya? Entonces en eso quedamos Un gusto Nos vemos Ah Con ustedes De repente nunca más Nos vuelvo a ver Éxitos en todo lo que ha En su vida Chicos Y bueno Eso sería todo Que ingresen Y logren sus objetivos Hasta una próxima oportunidad Conmigo Gracias por todo Gracias Saludos profesor Gracias Saludos profesor 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 Gracias. 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 Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, qué tal, jóvenes? Buenas noches, soy el profesor Román Sonco. Vamos a trabajar rapidito en nuestro seminario del día de hoy, hablando y comentando de algunos temas importantes, de algunos temas fundamentales, chicos, ya, a ver, voy a compartir mi pantalla, me dicen si es que están viendo o no, ya, a ver. Chicos, ¿están viendo o no? Sí, profesor. Sí, sí, profito. Ok. Mira, quiero hablarles un poco, en estos tiempos, jóvenes, un tema de actualidad siempre es conocer un poco de la climatología, pero peruana, ¿no?, de la climatología peruana. Bueno, nosotros en clases hemos hablado bastante de la climatología general, del problema del cambio climático, pero hemos hablado casi nada, profesor, de cómo funciona esto en el Perú, ¿no? Así que, chicos, atentos a lo que voy a decir, explicar. Mira, en primer lugar, tenemos acá el mundo, profesor, donde por el centro está el Ecuador, que está a cero grados. De cero grados nos vamos a los círculos tropicales. ¿A cuánto estaban los círculos tropicales, chicos? 23, 27, 23, 27, luego nos vamos a los círculos polares. ¿A cuánto estaban los círculos polares? 63, 66. 66, 33, y los polos llegaban a 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Esto mismo, profesor, funcionaba también para el sur, ¿cierto? Para el sur también pongo lo mismo. Y tengo uno, la zona tropical, ¿cierto? Tengo dos, la zona templada. Tengo tres, la zona polar. Ya, zona tropical, templada y polar. ¿Listo, chicos? Entonces, una vez que uno sabe esto, entonces se pregunta, ¿cuál es la posición geográfica del Perú? La posición geográfica, PGP, que he puesto acá, posición geográfica del Perú, el Perú se extiende, mira, de cero grados hasta los 18 grados. ¿De qué? De latitud sur. Si el Perú va de cero a 18, ¿en cuál de las zonas térmicas o climáticas anteriores creen que esté el Perú? ¿En la zona tropical? En la zona tropical. ¿Tropical norte o tropical sur, chicos? Sur. Tropical sur. Sur. Tropical sur. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si no te gusta zona tropical, puedes decir también zona tórrida, puedes decir también zona intertropical. No hay problema. ¿Ya? Tórrida o intertropical. ¿Ya? Entonces, por su posición geográfica, profesor del Perú, está en la zona tropical. Y al estar en la zona tropical o tórrida o intertropical, le corresponde al Perú, ¿qué cosa? Le corresponde un clima tropical. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, profesor, que debe tener un clima cálido, húmedo y lluvioso. Esas son las condiciones de un clima tropical. Ahora, nos preguntamos, ¿este clima tropical, profesor, hay en el Perú? Claro que sí. Pero no en todo el Perú. Solamente hay en la selva. Inclusive hay todavía, digamos, algunas diferencias elementales ahí. Pero nosotros, en términos generales, podemos decir de que solamente en la selva uno puede encontrar, jóvenes, un clima de este tipo. ¿Ya? Ahora, y en el resto del Perú, profe, ¿qué hay? Hay una gran diversidad, profesor, climática. Y esa gran diversidad climática se debe, profesor, a la concurrencia de distintos factores en el territorio nacional. Ya, repito, concurrencia de distintos factores. ¿Y qué hacen estos factores? No te vas a olvidar que todo factor siempre modifica, cambia, altera las condiciones, profesor, que debe de tener, que debe de tener, jóvenes, un país, climáticamente hablando. ¿Ya? En el caso del Perú, no hay una concurrencia de uno ni de dos. Hay de muchos factores climáticos que concurren, por lo tanto, justamente ahí, o por eso se entiende por qué hay una gran diversidad climática. ¿Ya? Entonces, estos son, mira, como te pongo ahí, la cordillera de los Andes, corriente de Humboldt, el Niño, el anticiclón del Pacífico y del Atlántico Sur, el ciclón ecuatorial, el Alto de Bolivia, abajo del Chaco, la zona de convergencia intertropical, profesor, ¿qué más? El monzón sudamericano, y así podemos mencionar muchos jóvenes, ¿no? Podemos mencionar muchos. Entonces, tanto se ha modificado, profesor, la realidad climática del Perú, que al Perú se le dice así, ¿no? Mira lo que ven acá, dice, síntesis climática mundial. Se le llama, se le dice, se le conoce de esa manera. ¿Ya? La síntesis climática mundial. Porque tiene, profesor, un total de 28, de un total de 32 tipologías climáticas. La clasificación, profesor de Coffin, nos dice que en el mundo hay 32 tipologías climáticas, y de esas 32, el Perú tiene 28, ¿no? El Perú tiene 28. Entonces, chicos, entonces, o debido a eso, profesor, al Perú le llamamos así, la síntesis climática mundial. ¿Quiénes son los responsables? Estos factores. ¿Qué hacen los factores? Modifican. ¿Qué modifica? El clima tropical. ¿Qué le corresponde a quién? Al Perú. ¿Por estar dónde? En la zona tropical, tórrida o intertropical. Ahora, ¿cuál es, profesor, el factor más importante? El factor más importante, estimados jóvenes, ustedes ya saben también que vendría a ser ¿quién? La famosa cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es la que determina, profesor, absolutamente todo en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí les pongo uno que me determina qué cosa, los flancos fluviales. Y cuando hablamos de flancos fluviales, hablamos de Oriente y Occidente, que son totalmente diferentes unos de otros, ¿cierto? No se parecen en nada. Por eso, en primer lugar, hablamos de flancos fluviales. En segundo lugar, profesor, las vertientes hidrográficas, la del Pacífico para el Occidente, la del Atlántico o Amazonas para el Oriente y por la parte sur, la del Didicato. Profesor, ¿qué más? Los pisos altitudinales, ¿no? Que es el fundamento de la tesis, profesor, de Javier Pulgar Vidal, ¿no? Hablamos de Chala, Yunga, Quecho, Azuna y Punahanga, Rupa Rupa y Omagua. Eso también lo determina, profesor, la cordillera de los Andes. ¿Y por qué es importante? Porque, profesor, los flancos, las vertientes o los pisos determinan tipologías, profesor, diferentes en nuestro país, ¿no? Determinan, repito, tipologías diferentes en nuestro país. Ahora, ¿hasta ahí? ¿Me entendieron algo o nada como siempre, chicos? Sí se entiende, profesor. Sí se entiende, profesor. Sí se entiende, profesor. Ok. Sí se entiende, excelente. Excelente, excelente. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen, profesor, estos factores en el territorio nacional. Ya, vamos a ver cómo se distribuyen en el territorio nacional. A ver, en primer lugar, como ven ahí, jóvenes, ahí está el Perú y a la mitad, profesor, de color café, hemos colocado la cordillera de los Andes, ¿no? Esta cordillera de los Andes, esta cordillera de los Andes, no te olvides que es el más importante, el macizo orográfico más importante, pero que también, jóvenes, actúa como una barrera natural, una barrera natural, profesor, de todas las manifestaciones climáticas o atmosféricas que vengan de Oriente y que intenten pasar a Occidente, ¿no? O sea, de Oriente a Occidente. Por lo tanto, tenemos ahí una gran barrera natural y esa barrera natural justamente la causan de los flancos fluviales que hace poco les estaba mencionando. Ahora, ¿qué más hay, profesor? Lo que hemos mencionado, vamos a colocar todos acá. Dos, vamos a colocar a esta corriente que viene de sur a norte, desde la parte central de Chile, hasta la península de Illescas, que es la corriente peruana o la corriente de Jumbo. Número tres, a este de naranja, medio arremolinado y que está con flechita hacia abajo, ese le vamos a llamar el anticiclón, ya, el anticiclón del Pacífico Sur, ya, del Pacífico Sur. Igualito a ella, profesor, ni más ni menos, solamente que en el otro lado de la cordillera, le pongo el número cuatro, sería el anticiclón del Atlántico Sur, ya, ese es del Atlántico Sur. Uno es del Pacífico, otro del Atlántico Sur. Cinco, profesor, a la de rojo, le voy a poner cinco, mira, esta es otra corriente que viene, profesor, de norte a sur, que se llama la corriente del Niño, ya, esa es la corriente del Niño, es importante también saber, conocer. Número seis, profesor, es el encuentro de estos dos vientos, que en la línea negra, que es el Ecuador, que está a cero grados, y a esa se le dice la zona de convergencia intertropical. Número siete, le voy a poner a la de verde, que está llegando al oriente del Perú, o sea, la selva, ya, y profesor, que vendría a ser el ciclón ecuatorial, ya, eso vendría a ser, repito, el ciclón ecuatorial. Número ocho, va a estar el de amarillo, pero el de la parte superior, amarillo, profesor, sería el alto de Bolivia, y el número nueve, el otro amarillo, profesor, pero que viene por la parte inferior, no, eso llamaríamos el bajo del Chaco. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos, digamos, los factores climáticos jóvenes del Perú distribuidos de esa manera, ¿ya? La corriente de los Andes, ya te decía, profesor, ¿cuál es la característica o cuál es lo más importante que uno tendría que saber? ¿No? Pero, mira, vamos a poner algunas características de la corriente peruana mejor ahora, o de Humboldt. La corriente peruana o de Humboldt, ustedes saben que es de aguas frías, ¿no? O alguien no tenía idea, yo creo que todos tienen idea de que la peruana es de aguas frías. Yo les pregunto, ¿por qué creen que es de aguas frías jóvenes? ¿No? Por el fenómeno del afloramiento. Afloramiento. Por el fenómeno del afloramiento. ¡Excelente, Pulpín! ¡Excelente! ¡Muy bien! Y el fenómeno del afloramiento es el ascenso de las aguas profundas y frías hacia la superficie. ¿Ya? Es el ascenso de las aguas profundas y frías hacia la superficie. Entonces, ¿y eso influye dónde? Donde, aparte de influir en el mar, evidentemente en las condiciones propias del mar, influye dónde? Acá de verdecito vamos a intentar colocar la costa central y la costa sur del Perú. O sea, en toda esa zona tiene influencia, profesor, la corriente peruana de Humboldt. ¿Y qué provoca, profesor, esta corriente? Provoca lo siguiente, mi querido Pulpín. Mira, acá usted va a darse cuenta que al presentarse en la costa central y sur, disminuye... ¿Qué provoca? Provoca la disminución de la temperatura, por ser de aguas frías. ¿No? Debería llegar a 23, 24, pero, profesor, baja a 19 grados. ¿Provoca qué cosa? La formación de nubes estratos. Y las nubes estratos, recuerden, que son cápitas laminadas unas encima de otras. Y esas nubes estratos provocan el fenómeno de la inversión térmica, que es el cambio justamente de la temperatura, profesor, debido a esta anomalía climática. ¿Sí? Provoca que hay en el invierno mucha neblina sobre la costa y mucha bruma, que es lo mismo, profesor, que la neblina, pero es sobre el mar. Y como solo hay nubes estratos jóvenes, no hay lluvias. Por eso la costa central y sur es totalmente árida, seca, desértica, ¿cierto? No tiene muchas cosas, un gran paisaje que observar, que ver, ¿no? No, profesor, es totalmente seco. Entonces, todo eso genera la corriente peruana, repito, en la costa central y sur de nuestro país. Estas condiciones pueden empeorar. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Pueden empeorar, y de hecho no pueden, sino que empeoran cuando la corriente de Humboldt, profesor, recibe a quién? Al número tres, que es el anticiclón del Pacífico Sur. Todo anticiclón siempre viaja en el hemisferio sur de manera remolinada en sentido antihorario. Todo anticiclón es un viento frío, seco, que provoca sequías, desciende, y que solamente llega en la estación del invierno. El anticiclón viene, como te pongo acá, de 30 a 35 grados de latitud sur, o sea, del territorio chileno, girando remolinadamente por todo el litoral del Pacífico, y llega a la costa sur, y avanza hasta la costa central, y ahí se detiene. Y una vez que se detiene, ¿qué hace? Desciende. Y al descender, se encontrará con las nubes estratos, se encontrará con la corriente peruana. Y como ambas son frías, profesor, van a empeorar esas condiciones que antes habíamos mencionado, jóvenes. Ya empeoran las condiciones. Por eso irte, por ejemplo, a Lima durante el invierno es totalmente terrible. No sé si alguien ha estado en Lima, y sobre todo si ha estado en invierno, ¿no? Es bastante asqueroso Lima estar ahí en el invierno. Entonces, van agarraditos de la mano estos dos. Mientras que el anticiclón del Pacífico Sur va generando eso en la costa, profesor, central y sur, en el otro lado de la cordillera, en el flanco oriental, vamos a tener el anticiclón ¿de qué? Del Atlántico Sur. También, profesor, viene en el invierno, igual todo anticiclón solamente en el invierno, igual es frío, es seco, es descendente, viene desde el litoral, profesor, del Atlántico, y quiere pasar hacia el Pacífico, pero la cordillera se lo va a impedir, ¿no? ¿Y cómo se lo impide? ¿Qué hace, profesor? Entonces, desciende. Y al descender, profesor, ¿va a descender dónde? ¿Dónde? Va a descender en la sierra central, en la sierra sur y en la selva sur del Perú. Y al descender, provoca evidentemente un descenso de la temperatura, ¿no? Hace que el invierno sea más crudo, jóvenes, en todas estas zonas que he citado. O sea, a la vez se presentan, ¿ah? O sea, los dos, no es que primero llega uno y luego el otro, no. A la vez, en el invierno, llega el del Pacífico y del Atlántico, solamente que en dos flancos diferentes de la cordillera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, profesor? El número cinco era, profesor, la corriente del niño, que hemos dicho que se llama también corriente cálida ecuatorial, porque sus aguas son cálidas y no te gustan cálidas templadas. Estas aguas cálidas o templadas, jóvenes, repercuten ¿dónde? Repercuten solamente en la costa norte. Cuando decimos costa norte, hablamos de Tumbes y Piura. Eso es costa norte. No hay más. ¿Ya? Costa norte es eso. Tumbes y Piura. Entonces, y como sus aguas son cálidas o templadas, las consecuencias son totalmente contrarias a la corriente de Humboldt, ¿no? El desplazamiento también es contrario. Esto va de norte a sur, desde el Golfo de Guayaquil hasta la península de Illezcas, y cuando se encuentren ahí, van a voltear ambos al oeste, ¿no? Como parte del efecto Coriolis. Decía, al ser de aguas cálidas o templadas, provoca inestabilidad del aire, el vapor de agua asciende, se condensa, y eso, profesor, provoca lluvias veraniegas en la parte norte, ¿ya? Es normal que llueva, profesor, en la costa norte, pero solo llueve durante el verano, ¿ya? En la costa central y sur no llueve ni en el verano ni en cualquier otra estación, ¿no? Puede haber una lluvia esporádica, garúa, llovizna, profesor, sí, profesor, pero no hay una estación propia de ahí. En la costa norte llueve, solo en el verano. Ahora, estas precipitaciones pueden ser mucho mayores, profesor, en intensidad, cuando, profesor, se dé el número 6, que es la zona de convergencia intertropical. Recuerda que te he dicho que la línea negra es el Ecuador 0 grados, la línea, las dos líneas moradas que ven ahí, vienen a ser los vientos alicios del sur y el otro, el viento alicio del norte, y se van a encontrar en el Ecuador, por eso se llama convergencia, ¿no? Convergencia porque se encuentran, y estos vientos alicios se encuentran ahí y vienen cargados de nubosidad, y esas nubes jóvenes van a causar, evidentemente, precipitaciones durante el verano en esa zona, el cual aumentan la cantidad de estas en la costa norte de nuestro país. Por eso, profesor, en el verano reverdece, se abastecen los acuíferos, profesor, hay mayor vegetación herbácea en la parte norte. El resto del año es totalmente seco, chicos, ¿ya? Muy bien. La número 7 se llamaba, jóvenes, el ciclón ecuatorial. Y este ciclón ecuatorial tiene tres características importantes. Es cálido, es húmedo y es lluvioso. Jóvenes, cálido, húmedo y lluvioso. ¿A qué les suena, chicos? ¿A qué les es familiar a ustedes? Al clima tropical. Al clima tropical, ¿no? ¿Que había dónde? ¿Dónde, jóvenes, había el clima tropical? ¿Ya me olvidé? En la selva. Ah, en la selva. ¿Verdad que sí? Había en la selva. Entonces, mira, el ciclón ecuatorial son vientos, también, profesor, cálidos, húmedos y lluviosos, que vienen en la estación de verano y van a modificar esas condiciones de tropicalidad, jóvenes, ¿ya? Van a cambiar, jóvenes, las condiciones de tropicalidad. Chochera, estoy trabajando. Luego te llamo. Entonces, van a cambiar esas condiciones de tropicalidad. O sea, cuando llegue el ciclón ecuatorial a la selva y ya no, ni siquiera llega a toda la selva, solo llega a Loreto, Ucayali, hasta unos 12 grados de latitud nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver más cálido, se va a volver más húmedo, se va a volver más lluvioso. Entonces, de esa manera modifica. Porque no vas a pensar que el clima tropical es cálido, húmedo, y el ciclón es cálido, húmedo, no modifica nada. No, sí modifica. Ustedes van alguna vez a la selva, ustedes pues no van ni a Selva Alegre, jóvenes. Entonces, no saben, ¿no? Entonces, uno que ha estado en la selva y se pasa en el verano, la temperatura es mucho más alta y la sensación de calor también mucho más alta. La humedad, jóvenes, del 65% puede llegar a 85, 90% de humedad. Las lluvias, jóvenes, en el verano y en la selva llueve a caudales, a raudales, jóvenes. Pero eso se da en Loreto Ucayali, más no en Madre de Dios. Pero, profe, que no llueve en Madre de Dios en el verano, sí llueve, pero no por la llegada del ciclón. Llueve por la llegada, profesor, del Alto de Bolivia, que era el número 8, que es un viento justamente de gran altitud, 12 kilómetros más o menos de altura, ¿ya? Y avanza hacia el occidente, pero la cordillera no le permite pasar, por lo tanto, desciende. Y el bajo del Chaco, que es un viento cálido paralelo a la superficie, choca también con la cordillera y asciende. Y cuando el bajo del Chaco asciende, entonces forma nubosidad y esa nubosidad genera lluvias. ¿Dónde? En Madre de Dios y también en la Sierra Central y en la Sierra Sur de nuestro país. ¿Entendido, chicos? Entonces, pero también, repito, solamente serán el alto y el bajo solamente durante el verano. Después también desaparecen, al igual que el ciclón. Listo, chicos. Eso sería la climatología peruana. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que decir, nada que decir? ¡Hey, jóvenes! ¿Están ahí? Sí, profesor, sí, todo bien. Sí, profesor, sí, todo bien. Ya, listo. Entonces, si no dicen nada, quiere decir que todo está claro. Muy bien. Aparte de este tema que acabamos de hablar, profesor, quería hablarles de otro tema, también que es coyuntural, de un tema, profesor, importante, que está también relacionado con la climatología. porque, profesor, la climatología puede dar origen a fenómenos hidrometeorológicos o fenómenos climáticos, y estos fenómenos climáticos dar origen, jóvenes, a desastres naturales. Hoy en día, hablar de la gestión de riesgos y desastres es fundamental, jóvenes, en nuestro país. Por eso intentaré en el tiempo que tenemos ahora hablarles un poquito de él. Mira. Están viendo donde dice diferencias conceptuales, chicos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Mira, en la primera imagen que ves ahí al lado derecho, la imagen número uno, fácilmente uno se puede dar cuenta que la naturaleza, profesor, está impactando de manera negativa sobre una zona urbana, ¿no? En la imagen dos, de la misma manera, ¿no? La naturaleza está haciendo mella, profesor, de las ciudades, ¿no? Y uno dice, profesor, ¿por qué? Porque la naturaleza se lo ha agarrado contra el hombre. No. Es lo contrario. El hombre se lo ha agarrado contra la naturaleza y eso es una respuesta al rompimiento del equilibrio, profesor, que hay en nuestro planeta. Entonces, la naturaleza responde de esa manera y la gente dice, ah, la tierra está loca o el clima está loco. Dicen, no, el clima ni la tierra ni el planeta están locos. El hombre está loco, jóvenes. Porque el hombre, profesor, ha hecho viviendas donde no debería ser. El hombre ha construido donde no debería construir. El hombre está viviendo donde no debería vivir. El hombre está haciendo cosas que no debería hacer. ¿No? Uno, es incomprensible, por ejemplo, que aquí en Arequipa, que tenemos el volcán Misti y que, por cierto, el Misti es el tercer volcán más activo del Perú, sabemos que va a erupcionar. ¿No? Sabemos que va a erupcionar. Pero, sin embargo, la gente no entiende eso y vive ya prácticamente a la mitad del Misti. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Ustedes viven en las faldas del Misti. Entonces, cuando erupcione, mañana erupcione el volcán Misti, jóvenes, y entonces, si es que vives ahí, estás diciendo, ay, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué me castigas así? Pregunto, ¿responsable quién es? ¿El Misti o es el hombre o ustedes por haber ido a vivir ahí, jóvenes? Mi padre. El hombre. El que te vendió tu invasión, ¿cierto? El hombre es el responsable. Pero el hombre ni siquiera es capaz de aceptar ello, jóvenes, ¿no? Le echa la culpa a la naturaleza. ¿No? Le echa la culpa a la naturaleza. Hace ya como 15 días o 20 días se está erupcionando un volcán en las Islas Baleares, en las Islas de las Palmas, en el Mediterráneo español, jóvenes. Igual, ¿no? La gente también vivía ahí y ahora dice la gente, ah, mira, la naturaleza está mal. No, no está mal la naturaleza. El hombre está mal ahí, jóvenes. Entonces, si el Misti erupciona, responsables son ustedes. A nada de decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me castigas? Dios no castiga a nadie. El hombre mismo, jóvenes, cava su tumba. Entonces, lo primero que hay que diferenciar en ello, chicos, es un fenómeno y un desastre natural. Y mira, te pongo aquí un concepto muy elemental, un concepto muy básico que hasta ustedes lo pueden entender, chicos. O sea, estas son unas diapositivas que preparé para mis chicos de primaria y lo han entendido bien. O sea, ustedes que están en la academia lo van a entender perfecto. Dice que los desastres son el resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Los fenómenos sí son naturales, pero los desastres se producen por la acción del hombre en su entorno. Entonces, chicos, si mañana erupción del misti, pregunto, ¿es un desastre o es un fenómeno natural? Fenómeno natural. Es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural, chicos. El viernes pasado estuvimos con unos profes, nos fuimos de viaje al Colca y vimos las fallas, las fallas que están en Chivay, Cabanacón, de Inyank, en esas zonas. No sé si ustedes han escuchado la noticia, ¿no? En toda esa zona, profesor, se presenta entre 30 a 40 sismos o movimientos sísmicos diarios. No sé si ustedes han escuchado. ¿Saben o no saben, jóvenes? Sí. Sí, sí. No vaya a ser que les pregunten por ahí, chicos. El último sismo. No, el último sismo no tiene que ver nada con las fallas. El que pasó en la noche, eso no tiene que ver nada con las fallas. Eso tiene que ver con el choque de las placas tectónicas. Lo que está pasando en Chivay es por falla tectónica. La superficie ahí, jóvenes, literalmente se ha roto, ¿no? Y se va hundiendo. Cuando fuimos ahí, efectivamente, el carro nos llevó por otro lugar, no por la carretera asfaltada, sino, profesor, por otro lugar que habían hecho una carretera de trocha. Y nosotros dijimos, ¿y por qué? Me recuerdo y dije, ¿por qué estás de trocha? Le pregunté al guía. Me dijo, no, señores, que si vamos por la carretera directo, mire, acá han puesto, han puesto barras. ¿Por qué? Porque la carretera, miramos, estaba a un metro arriba. O sea, la carretera se había dividido como grada, efectivamente. Y eso es porque la falla justamente está haciendo lo que nosotros en Geodinámica Interna hablamos de un horse, de un graven. No sé si recuerdan, ustedes no recuerdan nada en frecuencia. Entonces, ahí vimos, y yo les expliqué a los profes, este es un horse, este es un graven, este es una falla, les decía. Yo estaba sorprendido, ¿no? Entonces, y como esto es un desplazamiento lento, profesor, eso genera justamente el movimiento sísmico, ¿no? Pues, la gente en Cabanacón decía, oye, ya vamos, noches, se van a una semana completa, que mucha gente que tiene viviendas precarias, porque no es de material noble, ¿cierto? Vivienda precaria, que fácil se puede caer, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Está pernoctando, jóvenes en el patio o en la calle, han hecho ahí, ¿no? Hemos visto algunas carpitas donde la municipalidad les da para que la gente pernocte ahí, ¿por qué no? Oye, una casita hecha con piedras o con adobe o con el material de la zona, se cae pues rápido, ¿no? Entonces, hay una fragilidad respecto a ello, jóvenes. Por ahí puede estar la pregunta, por eso yo en este seminario me atreví a hablar un poco de estas cosas para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí, no? Oye, ¿qué haya hecho si no hayan hecho carretera por otro lado, no importa Detroit? Se paraliza todo el turismo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decidir? Hay que gestionar, entonces, ahí hay maquinaria pesada que está trabajando, está canalizando, hay deslizamientos también, jóvenes, en la carretera, ¿no? Te dicen en esta zona, espérese, ¿qué ha pasado? Le digo, no, es que anoche ha habido el movimiento sísmico, entonces, ha habido un deslizamiento de algunas rocas que se está limpiando la carretera. Ah, ya, genial, ¿no? Entonces, ¿y para qué se hace todo eso? ¿Para evitar qué cosa? ¿Un fenómeno o un desastre, jóvenes? Un desastre. Un desastre. Para evitar un desastre natural. ¿Un fenómeno natural puede originar un desastre natural? Sí, jóvenes. Pero el impacto o la magnitud de ese desastre natural va a depender ¿de qué? De la prevención y la planificación que haga el hombre. Eso es. El hombre puede prevenir y planificar el desastre, más no el fenómeno. Yo les decía, mañana erupciona el volcán Misti. ¿El hombre qué va a hacer para que no erupcione el Misti? ¿Ponerle una tapita ahí en el cráter del volcán para que no salga el magma? No, eso es imposible. ¿El hombre qué hace? ¿Se pone ahí, no sé, pues, algunos resortes para que las placas no choquen y evitar un movimiento sísmico? No, no se puede hacer eso. Lo que sí puede hacer el hombre es evitar que el desastre sea mayúsculo. Por eso hoy en día se habla de gestión de riesgos, de desastres, se habla de prevención, se habla de planificación, se habla de mitigación, ¿no? Y hay una serie de respuestas, profesor, que nosotros tenemos en el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres Jóvenes en el Perú. Y todo eso está liderado por el INDES y no por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Eso tenemos que saber, jóvenes. Entonces, regreso al ejemplo anterior. Mañana erucción el Misti, profesor, y de repente nos dice, oye, 40.000 viviendas sepultadas, dentro de ellos viviendas de los Pulpines de la Brais, 20.000 personas desaparecidas producto de la erucción del Misti. Estos datos, estas cifras, jóvenes, constituyen un desastre natural. El hombre, a través de la mitigación, prevención y planificación, ¿qué tiene que hacer? Evitar que esto sea realidad. Que los 40.000 no sean 40.000, sean cuatro, que los 20.000 no sean 20.000, sean dos. en eso se trabaja. Por eso, chicos, las carreras de hoy en día del futuro son los que tienen que ver con eso, con prevención, con gestión, con planificación, con ambiente, con manejo, jóvenes, de fenómenos desastres naturales. Un joven me preguntaba, profe, yo voy a postular, no quiero que me haga roche, pero voy a ir a ingeniería ambiental. Me dijo, ¿está bien esta carrera? Un magnífico pulpín, extraordinario. Hay una gran demanda de ingenieros ambientales en el Perú y en el mundo, sobre todo en el Perú, donde no hay jóvenes. Pero todos los tercos pulpines quieren ir a civil, a minas, eso va a desaparecer de algún tiempo, jóvenes. A ver, lean el libro de Andrés Oppenheimer que dice Cuentos Chinos y dice cómo el mineral del cobre y otros más van a ser reemplazados por, ¿cómo se llaman? Por productos, ahorita se me ha ido el nombre, pero le pone un nombre a él, mucho más flexible, mucho más barato, mucho más fáciles de conseguir. ¿No? Que, por cierto, esos insumos se utilizan, por ejemplo, las impresoras 3D hoy en día en el mundo, jóvenes. Entonces, eso va a desaparecer, jóvenes. Bueno, lo de civil, bueno, no va a desaparecer, ¿no? Pero van a tener que adecuarse, digamos, a lo que hoy en día la naturaleza ofrece, ¿no? Imagínate, los ingenieros civiles ahora están haciendo infraestructuras resilientes que no sabían qué es eso, ¿no? No es como en la UNSA les dicen, oye, una casa se construye con ladrillo de cemento y tal, nada más. Bueno, para mí el civil no existe, jóvenes, porque es el maestro de obra que lo hace mejor que el ingeniero civil. Pero ahora lo están haciendo pensar un poco más. ¿Qué otras maneras se puede diseñar, profesor, una vivienda que sea capaz de soportar, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Un fenómeno natural? ¿O capaz profesor de soportar un desastre natural? Sería extraordinario, ¿sí o no? Entonces, ahí, eso es lo que hoy en día jóvenes será. Entonces, es importante conocer, ¿me han entendido, no? La diferencia entre un fenómeno y un desastre natural, chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Y de paso he rajado un poco de algunos ingenieros. Pero los fenómenos naturales tienen distinto origen, jóvenes, ¿no? Podemos hablar de fenómenos naturales de origen geológico o que tienen que ver, jóvenes, con la geodinámica interna, del cual nosotros hemos hablado bastante. Entonces, decimos geológicos y pongo ahí dos ejemplos nada más con los cuales nosotros estamos ampliamente relacionados. Mira, terremotos o movimientos sísmicos y erupciones volcánicas, ¿no? Son parte de los fenómenos naturales geológicos. Nadie va a decir, no, ¿qué será eso? Bueno, si vives en Arequipa estamos movimientos sísmicos a cada rato tenemos, ¿no? Y si vives en Arequipa debes saber que el Misti pronto va a erupcionar. Pronto. Así que no sé para qué te has ido a invadir ahí a las faldas del Misti, ¿no? Vives ahí en la embajada de Japón, eso va a ser embajada de la erupción, algo así va a ser, ¿no? Así que imagínate, ingresas a la universidad, erupciona el Misti y te mueres. Y todavía ingresas a ingenierías, ¿no? Podría ser, ¿quién sabe? Lo que hoy en día, jóvenes, en el mundo está predominando son estos fenómenos naturales llamados hidrometeorológicos o fenómenos naturales climáticos. No sé si escuchan las noticias, profesor de los Estados Unidos o distintas partes del mundo, ¿no? Tornados, huracanes, inundaciones, sequías, un montón de cosas, jóvenes, y tienen que ver con el clima. ¿Por qué, profesor? Porque el cambio climático está haciendo que estos fenómenos naturales se presenten con mayor intensidad, con mayor fuerza y por lo tanto generen mayores desastres naturales, ¿no? Y ante eso el hombre está generando tecnología, mecanismos, herramientas para darle respuesta a ello, ¿no? Acá te he puesto algunos, profesor, que digamos en el Perú son frecuentes. Hablamos de las heladas, de las sequías, del friaje, de la inundación. Pero también hay fenómenos naturales que tienen que ver con la remoción de masas o con la geodinámica, profesor, externa, ¿no? Yo les decía, jóvenes, ¿por qué cuando estuvimos en Chivay la gente estaba o el gobierno regional o Autocol que creo que estaba limpiando la carretera para evitar justamente un fenómeno natural, jóvenes, de remoción de masas, ¿no? ¿Qué pasa si no acentúa bien, oye, se movió las rocas producto del movimiento sísmico? Si no hace un estudio, oye, puede generar un deslizamiento, un alud, un al ancho, un derrumbe y puede generar todo un desastre natural, ¿no? Y eso significaría cerrar una zona turística altamente activa, ¿no? Entonces, por eso tienen que estar trabajando en ellos. Nosotros cuando vimos hay mucha gente ahí haciendo estudios, trabajando, haciendo levantamiento de sueldos, un montón de cosas jóvenes. Y si la gente no está preparada ahí, imagínate, pues, ¿no? Entonces, preguntamos a la gente, oye, ¿qué están haciendo? También estamos capacitando a la gente en caso de que pase cualquier cosa, cómo debe reaccionar, cuáles son las zonas seguras, a qué lugar debe de ir, a qué lugar no debe de ir, ¿no? Todo eso están trabajando jóvenes porque esas fallas están muy activas, jóvenes, no se olviden. Y jóvenes, también hay fenómenos naturales de origen biológico, ¿no? y es también con lo que nosotros hoy en día estamos viviendo porque si hablamos de origen biológico, chicos, hablamos de las epidemias, hablamos de las plagas, hablamos de las pandemias, jóvenes. Se han dado cuenta. Antes, profesor, se hablaba de una epidemia que es propio de un país, ya digamos, de un continente, ¿no? Pero cuando se habla de una pandemia, ya se habla del mundo entero, jóvenes. Y revisen las anteriores, profesor, pandemias. Se han dado cuenta que no llegaban a pandemias, eran epidemias, nada más. Yo he leído documentos al respecto, jóvenes, decían, ¿no? Que se presenta algo en África por África o algunos países de la África o por Europa o por Asia, ¿no? Pero hoy en día, jóvenes, mire esto del COVID-19 ha llegado al mundo entero. Solo hay seis o siete islas en el mundo donde no ha llegado el COVID-19, jóvenes. ¿Qué? En el mundo tenemos más de 200 países y en casi todos se ha presentado. Y eso uno dice, ¿por qué? Porque hoy en día la gente se mueve con mayor facilidad, ¿no? Hay medios de transporte, medios de comunicación, la migración es cada vez más común o más frecuente. Y eso ha generado, profesor, que las epidemias se conviertan en pandemias y afecten al mundo entero, ¿no? Entonces, se me ocurre, pues surge la variante peruana, profesor, o surge una, algo en el Perú y dice, ah, ya, ¿qué? Problema de los peruanos. No, es problema del mundo, jóvenes, hoy en día. Y hay bastantes epidemiólogos que dicen hoy en día, jóvenes, que nunca más hablaremos de una epidemia. Ahora tenemos que hablar sí o sí de pandemias, ¿no? Y si antes las pandemias o las epidemias se presentaban cada 500, mil años, dos mil años, ¿no? Ahora tenemos que hablar en menos tiempo y tenemos que estar preparados para eso. Así que dénse cuenta, jóvenes, ¿no? Y esto de los virus, así como todo va cambiando, va mutando, los virus también van mutando, ¿no? Entonces cada vez más resistentes. Por eso, jóvenes, mira, oye, el virus se ha visto amenazado, ¿no? Por esto de la vacuna, del esto, todo, y el virus más vivo que el ser humano, ¿no? Ha dicho, voy a mutar, pues, y ha mutado, tiene una estructura genética diferente, ¿no? Y entonces al punto de que, mira, dos vacunas no bastan. Entonces ya, ya se ha, no sé si han leído las noticias de los Estados Unidos, ¿no? Que dice la, que, que con estas nuevas variantes la efectividad de las vacunas han bajado considerablemente. Hay vacunas, por ejemplo, la de Johnson & Johnson de tener 92% de efectividad ha bajado a 72% de efectividad, ¿no? La de Pfizer también ha bajado su efectividad. Todas han bajado su efectividad, jóvenes. Por eso hoy en día dicen, no, ya no dos vacunas, sino tres vacunas, dicen, ¿no? ¿Te das cuenta? Y así. ¿Cuántos de ustedes van a ir a medicina o cosas de esos chicos? Si se dedican a curar enfermedades, van a morir pobres, ¿no? Pero si se dedican a la investigación médica, van a morir millonarios, ¿no? Así que ya saben, en el Perú se hace investigación en medicina, no se hace nada del joven. El médico peruano solo sirve para curar y encima ni cura bien todavía, jóvenes. ¿Quién hace investigación? Nadie, jóvenes. Y ahí está el... Si van a medicina porque quieren ganar plata, la plata está, jóvenes, en la investigación médica. Así que estoy dando consejos además de qué deben de hacer, jóvenes. Bueno, nos importa acá ya que hemos hablado empezando de climatología. ¿Me están escuchando chicos o no? Se escucha. Sí, se escucha. Excelente, excelente, mis jóvenes, excelente. Y ya que hemos hablado de climatología, nos importan los fenómenos climáticos justamente, ¿no? Que están muy adentrados en el Perú, jóvenes, y que año tras año se van manifestando y que van generando mayores desastres naturales jóvenes, ¿no? Las heladas, todo el mundo, perdón, las nevadas, ¿todo el mundo conoce una nevada o acá hay alguien que no conoce una nevada? Nunca ha visto en su vida. Rascadilla, ¿no? Sí, sí conocen. Ya, sí conocen, ¿no? Y claro, pues, si son ustedes jóvenes de Puno, de Cusco, de ahí, pues, nieva así en grandes cantidades, ¿no? Este es un fenómeno natural, profesor, claro, el hombre no puede hacer nada para que deje de nevar, ¿no? No pones tu sombría y dices, ah, no quiero que nieve acá, no, 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 no se puede hacer nada. ¿Y golpea, profesor, a la gente? Sí, profesor, como te pongo ahí, hay complicaciones en el transporte, las comunicaciones, se suspenden las actividades públicas, se pone en riesgo la salud de la población, la salud también de las, de los animales, ¿no? En estas zonas. Yo les decía cuando fuimos al Valle de Colga y nos paramos un rato en Patapampa, que es la parte más alta, el mirador de los volcanes, y ahí había nieve, jóvenes. Y había un profe que me dijo, no conocía la nieve, ¿cómo la vas a conocer hoy? Agarra, pues, acá, y, 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 nada conoces, te pareces a los alumnos de la Braisle, así le decimos. Así que un poco más, casi lo calateamos y lo hacemos rodar ahí, jóvenes, para que conozca la nieve. Entonces, la nieve. me ha silenciado, me ha silenciado, pues, chicos. ¿El de arriba? Sí, sí, el de arriba. Tú has sido el que me ha silenciado, ¿no? Seguramente no quieres escuchar al profe que está rajando de ti, ¿no? Listo, ahora sí, ¿ya me vuelven a escuchar o ya otra vez me han apagado el micro? ¿Se lo escucha? ¿Se lo escucha, bro? ¿Se lo escucha, bro? ¿Se lo escucha, bro? ¿Se lo escucha, bro? ¿se lo escucha? Sí, la nevada, te les decía, que tiene un impacto negativo en la población y eso ha hecho que, por ejemplo, hoy en día, la población rural en el Perú disminuya considerablemente, ¿no? Porque imagínate, mira, ¿a quién le gustaría vivir por encima de los 3.600? A nadie, ¿no? Entonces, la gente que vive ahí, entonces, migra, puede hacer zonas, profesor, donde no haya nada de esto y pueda vivir más tranquilo, ¿no? Ahora, otro, las heladas. Las heladas normalmente lo confunden con el friaje y eso justamente no es así, jóvenes. Las heladas, como te pongo acá y este es el concepto del cenami, son fenómenos que se presentan, ¿dónde? En la sierra. Y cuando te digan a ti friaje, eso es en la selva. Entonces, esa es la primera idea que usted debe tener. Yo siempre escucho a gente y dice, las friadas, las heladas, lo mismo. Dice, ay, me gustaría agarrar los zapatados porque no es lo mismo, ¿no? La helada se presenta en la sierra, el friaje se presenta en la selva. Esa es diferencia, ¿ya? Mira, las heladas, profesor, cuando la temperatura llega a cero grados centígrados, ¿no? Y con frecuencia, profesor, se presenta durante el invierno. Inclusive, se puede extender más que el invierno. Por eso te pongo acá en el Perú, mira, empieza en abril y es antes que el invierno, pues, porque el invierno empieza todavía en junio, ¿no? Y mira, va hasta septiembre. Junio y julio, los meses más fríos. Imagínate vivir en la sierra. Estamos hablando por encima igual de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, profesor, ahí se van a presentar las heladas, ¿no? Y mira todos los departamentos que son afectados. Profe, Arequipa también hay heladas, claro. La ciudad de Arequipa se presentan también heladas, ¿no? Profesor, durante este invierno ¿qué ha pasado? Aquí en la ciudad hemos llegado a temperaturas de 6 grados centígrados. No hemos llegado a cero, pero 6 grados. Pero si vamos un poquito más arriba, profesor, a Cailloma, a Chivaya, a Orcopampa, a Castilla, a todas esas zonas, evidentemente se presentan las heladas, jóvenes. Llega con mucha facilidad a cero grados, ¿no? Imagínate toda buena parte del año, jóvenes, esas zonas afectadas por ello. Y son zonas normalmente agrícolas y ganaderas. Y cuando la agricultura recibe, profesor, o le caen las heladas, no sé si alguna vez ustedes, claro que se han visto, jóvenes, ¿no? Cuando la helada, profesor, coge al sembrillo, lo quema, ¿no? Totalmente negro, jóvenes. Es como si alguien lo haya incendiado, ¿no? Haya metido fuego ahí. Entonces, y eso, ya no hay manera de recuperar, ¿no? Entonces, esa es la helada, mi querido Pulpín, Pulpín. y el friaje, que decía, ya con esto termino, jóvenes, el friaje, porque quería hacer esta diferencia, sí o sí, el friaje no dura tanto tiempo, puede durar tres, hasta siete días, una semana, digamos, de friaje, pero sí se pueden presentar, digamos, hasta diez veces al año. El friaje también es el descenso brusco de la temperatura, pero, jóvenes, es porque hay ingreso de aire frío a la selva peruana. ¿De dónde? De la región polar. ¿Y el Perú a qué zona polar está cerca? A la Antártida, joven Pulpín. No vas a pensar del polo norte va a venir, ¿no? Entonces, los vientos polares, dependiendo de la diferencia de presiones, van a soplar con mucha fuerza, profesor, llegarán a América del Sur y llegarán a la llanura amazónica y como el Perú es parte de la llanura amazónica, ahí ese aire frío, profesor, va a generar que la temperatura descienda. Y a ese fenómeno climático, profesor, nosotros le llamamos ¿qué cosa? Le llamamos el friaje. Por eso te pongo, miren, la selva de Madre de Dios, de Puno, de Cusco, del Loreto Ucayali, ¿no? Y ese viento que está viniendo de la zona polar, mira, ¿no? Viene a una velocidad considerable, es un viento muy frío, profesor, genera lluvia porque, profesor, al ser viento provoca la condensación rápido del vapor de agua y eso puede generar precipitaciones, ¿no? Entre cristalinas y sólidas también y la sensación de frío pues es intenso, ¿no? imagínate en plena selva, intensidad de frío, mucho. Por eso te digo, mira, el friaje unas 10, entre 6 a 10, 10 veces al año se puede dar, pero duran más o menos en promedio una semana y va a depender de esa frecuencia de cómo se dé, la diferencia de presiones entre Sudamérica y la Antártida. Recuerda que los vientos, ¿no? Te he explicado, no sé si tienen la respuesta, ¿por qué se originaba un viento, chicos? Por la diferencia de presiones. Diferencia de presiones. Muy bien. Y quién, la ley de Budbayo, les dije, la ley de Budbayo decía que todo viento va de mayor presión a menor presión. ¿Quién tiene mayor presión, América del Sur o el continente de la Antártida? La Antártida, jóvenes, ¿ya? Tiene mayor presión. Por eso el viento polar sopla de la Antártida hacia América del Sur. ¿Entendido? Y como la diferencia de presiones no es uniforme, a veces, profesor, cuando es mínima no alcanza hasta la llanura amazónica. O sea, puede llegar, profesor, al sur de la Patagonia, toda esa zona. Pero cuando hay una mayor diferencia de presiones, entonces llega hasta la llanura amazónica. ¿No? Y eso genera un friaje, que no solo es en el Perúa, sino, profesor, repito, en toda la región de la llanura amazónica, de las Pampas, del Chaco, de la Patagonia, en todo eso genera, jóvenes, el friaje. Bueno, chicos, espero que algo hayan aprendido, algo les haya podido ayudar. Yo con eso me despido. cuídense mucho. Chau, chau, chicos. Ya nos vemos esta semana en clases. Goodbye. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Saludos. Chau, pulpines. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Chau. Bye. Gracias. 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 Gracias.